Oscar, Logan, Negro, aquí el Doc ayudándoles el día de hoy mostrándoles el juego de Boss Monster o el jefe monstruo, chan chan chan, como pueden ver la cajita es como un cartucho de Nintendo el contenido de este unboxing pues es obviamente su libro de reglas, bastante amplio, o sea no es así como que uno quita el juego la verdad es relativamente sencillo pero pues si trae mucho contenido en cuanto a lo que son las reglas porque trae reglas avanzadas este como quiera trae también su manual de guía rápida entonces no es como que nos vamos a estar tardando horas en poder empezar el primer juego así se recomienda leerlo su juego para de 2 a 4 jugadores y pues en este básicamente es, ustedes son los malos del calabozo y van a tener que tener hechizos para atraer a los héroes que pueden ser héroes épicos o héroes normales ustedes a través de los cuartos de su calabozo van a estar atrayendo a los héroes y ustedes pues van a ser los jefes del calabozo así como les digo, su juego 2 a 4 jugadores su cajita pues ya está lista para guardar los contenidos los mazos de los héroes, los mazos de los monstruos y los mazos de los cuartos yo venía con un pequeño detallito pero nada que mis mágicos dedos de negro no hayan podido arreglar como que golpeadito este es el juego base como pueden ver pues aparenta lo que es una caja de un juego de nintendo y pues está la expansión la expansión son Boss Monster, las herramientas de los héroes este aparenta pues ser un juego de Game Boy de hecho hasta el contenido es igual a la cajita por dentro trae así su espacio para el cartucho y pues en este van a tener lo que son unos ítems especiales para los héroes aparte de más cuartos más hechizos y por las explicaciones de las reglas o como cambian las reglas en esta expansión digo, se agregan más cuartos, se agregan más hechizos se agregan los ítems para los héroes para que te den un combate más real y más complicado por así decirlo entonces esto es Boss Monster, los contenidos este es el unboxing Oscar González los saluda recuerden vernos en Sabas Junkie en Twitter Sabas Junkie Games en Facebook y pues esperen pronta la reseña en juegos, juguetes y coleccionables gracias y recuerden, jueguen algo diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!